Música El Duro, El Echidol Leyes P.A.M.A.S. P.A.M.A.S. Los unidos por P.A.M.A.S. Participante 4 Sergio Flores Que viene de TOBI MX P.A.M.A.S. Josué Sosa, que viene de Soca, de Abadmán Iñor Trae faldas Jessica Mariana, que viene de Miku Katsune Seguimos con Esteban Imelo, que viene de Kigata Kiunga Ixel, que viene de Miku Ixel, que viene de Miku Katsune Ixel, que viene de Miku Katsune Karen García, que viene de Luqui, de Bózano ¡Belabel! 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 Ok Ok Siguen Pan Añas, Eribez, que viene de Luigi y Mario Ok Seguimos con Pegasus, que viene de Papalleta Papalleta, 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 papalleta Eddy, que viene de mi con pezune Ay, no, eso no está Y Bon, que viene de Haruki De Haruki Susu Milla Sigue Ashton Mejia, que viene de Bella, de La Biblia Bestia Siguimos con Daniela, que viene de Armin De Shigeki no Kiyoshi Siguimos con Génesis, que viene de mi con pezune de Cantarela Sigue María Dolores Que viene de mi con pezune de Cantarela Y Quinta Queda, que viene de Caito Participante 30, el Maestro Rochi Seguimos con Jorge Luis, que viene de Cobi Seguimos con Andy, que viene de Alicia Lorena, que viene de Lala, de Zudoveru Ángela, que viene de Katsune Miku Ángela, que viene de Grand Thee Que viene de Lala, de Zudoveru A mi con pezune de Cotubana Que viene de militares Este manito es el micrófono de Bócaloide. A ver, aguante. Aguante. Vamos a hacer algo que tenemos que hacer según el protocolo que nos aplica la empresa. Aplausos de uno en uno. Aplausos para el Metro Roshi. Aplausos para Soka. Aplausos para Keito. Aplausos para nuestro senador. Para Yael. Para Toby. Para el otro Toby. Para Daren. Aplausos. ¡Papaleta! 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 Y nuestro ganador es el montón de sitios... ¡Papaleta! y para nuestro primer lugar y segundo lugar nos vamos a regalar un boleto de TNT Espacio doble para DLT Chicos Papaleta Vájense a tomar votos Papaleta Tenemos que hacer nuestra premiación Esto es Papaleta Va a ser el Mr. Macho De este evento ¡Papaleta! ¡Papaleta! No, pero ¿cuán, señor? Ahí está el Mister Macho de esta convención ¡Papaleta! 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 ¿Puedes bajar del escenario, por favor? ¡Papaleta! ¡Papaleta! ¿Tienen fotos con él? ¡Por allá van! Ok, iniciamos de aquí para allá. Es que no me acuerdo todos los nombres de los personajes. ¡De este lado levantando la mano! ¡Fuerte aplauso! ¡Papaleta! 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 T-A-R-S K-N-A-T-A Ahora sí, atrás Cinco, aplausos Y para I Aplausos para Mario Aplausos para A-M-I Aplausos para Bella Aplausos para M-I-K-U Y mi aplausos para R-I-K-U A-M-I A-M-I R-I-K-U 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 Es la friki más bella del gil R-I-K-U 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 ¡Qué bonito! R-I-K-U Está hermosa, tu corona de rica R-I-K-U 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 Se la pusiste chueca R-I-K-U 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 B-U R-I-K-U R-I-K-U AR-I-K-U R-I-K-U 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 Puedes llevar a cualquier barbero que quieras a mi lado. Muchas gracias y un fuerte aplauso para ellas. Y buen aplauso para todos los concursos. ¡Aplausos!